Hola a los oyentes y bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Hacho. Hoy vamos a hablar de historia, de una historia que ha cobrado desde hace unas décadas una notoriedad en la historia de España y que, bueno, vengo básicamente a desmontar. Aunque este despiece no corresponde solo a mi persona, sino que gracias a Pablo Jesús Aguilera Concepción que ha expuesto los documentos necesarios para saber que este mito que tradicionalmente se ha, bueno, pues propagado realmente cogea por muchos lados. Vosotros preguntaréis, ¿qué mito es aquel? Bueno, pues realmente si pensamos en la historia, entre comillas reciente, de España, nos vamos a ir a 1808 y como bien sabréis, el contexto es, bueno, pues el comienzo de la guerra de independencia española frente a Francia. El mito dice que básicamente el día del 2 de mayo, cuando se alzaron en armas los españoles contra los franceses, cuando intentaban llevarse a uno de los últimos familiares de Fernando a Francia, el pueblo madrileño se alzó, dentro de este contexto, en una prisión, en la prisión de corte, pues los presos vieron mucho alboroto y preguntaron qué ocurría. Cuando se enteraron de lo que estaba ocurriendo, pidieron permiso para salir a luchar contra los franceses, prometiendo que por la noche volverían a la cárcel. El mito dice que 94 reclusos de esos 94, 56, salieron y el resto decidió voluntariamente quedarse en prisión. El mito también dice que ellos fueron a luchar y que a la mañana siguiente de madrugada volvieron a la cárcel 53 de los 56. Esos tres que faltaban, uno había muerto, otro estaba herido y el otro se daba por prófugo. Hasta aquí el mito. Pero vamos a ponernos en contexto y a dar el aviso de que vamos a leer ciertos testimonios que están en castellano antiguo y que al final de la lectura de los testimonios os diré qué es lo que dicen por si por casualidad no lo habéis entendido. Bueno, pongámonos en contexto, Francia y España firman el acuerdo de Fontainebleau, un acuerdo en el que las tropas francesas pueden acceder a España para invadir parte de Portugal y a cambio de esto será repartido entre España y Francia. Pero no deja de ser una patraña de Bonaparte. Francia aprovecha el paso por España para empezar poco a poco a ocupar amistosamente pues ciudades y pueblos de España, cosa que todo el pueblo español es consciente, excepto parece ser el gobierno. El gobierno y Godoy, que es el válido del rey Carlos, permiten a los franceses con su pasividad ocupar España. Pero centrémonos en el día 2 de mayo de 1808. Nos vamos hacia el mito. Pero tienes que pensar lo siguiente. A partir de ahora debes de saber toda la información y tú decidir finalmente si es un mito o si crees la realidad. El pueblo de Madrid estalla ante la impasividad del gobierno frente a la ocupación francesa, que toma, como hemos dicho, España sin apenas resistencia. Aunque sí habría que anotar que el pueblo español, al ser consciente de la ocupación, es el único que pone cara a esta gente y un puñado de militares a lo largo de España. Como puede ser, por ejemplo, el levantamiento del 2 de mayo o la que es bastante conocida como el famoso motín de Aranjuez. Según el recluso Francisco Cayón, en su testimonio cuenta Juan Pérez de Guzmán y Gallo escribe 100 años después lo siguiente. Armados de agujas, barras de hierro y palos y habiéndoles franqueado la salida, el portero Félix Ángel se precipitaron a la Plaza Mayor, acometieron al destacamento francés que ya había y les quitaron el cañón colocado frente al arco de la calle de Toledo. Cárgoles un escuadrón ligero y lo resistieron, haciéndoles tres disparos con la metralla que habían tomado con la pieza. Faltos de municiones con que sostener la batalla, inutilizaron la mortífera arma y se desparramaron por las calles. Habían volteado siete soldados franceses, mientras que de ellos solo resultó herido Domingo Palén. Eran 94 recluidos, de los que 38 voluntariamente no quisieron salir. De los restantes, en la mañana del día 3 se presentaron 51. Uno, Francisco Pico Fernández, que murió en pelea. Otro quedó herido en el Hospital General y uno solo se declaró profugo. Según esto todo relato, por si el castellano antiguo no te lo permite, de los 94 presos, 50 salieron a combatir a los franceses con la promesa de luego volver. Según estos historiadores y testigos, al día siguiente, a primera hora de la mañana, volvieron. Y volvieron 53 de los 56, de esos restantes, como bien dice, un muerto, un herido y un profugo. Pero lamento deciros que vais a encontrar la opinión de que esto es, parece ser, una falacia. El llamado acontecimiento de la cárcel de corte no fue ninguna proyecia humana, y pasaría a llamarse el mito de la cárcel de corte. Pero no te alarmes, la historia torna quizás a una parte en la que quizás puedas encontrar otros héroes. Como hemos dicho, se puede visitar esta información, que son unos legajos, unos legajos oficiales, que contienen la documentación y los testimonios de lo acontecido el día 2 de mayo de 1808. Y el testimonio del propio alcalde de la cárcel dice El alcalde de la cárcel real de esta corte da parte a ustedes, que siendo a las 12 y poco más o menos de la mañana de este día, estando con el excelentísimo oficial de la sala, Manuel Vázquez, advertimos el escándalo que se estaba haciendo en la misma cárcel los presos de ella. Lo que los que manifestaban querían salir a defenderse y no morir dentro asesinados por los franceses. Y habiendo comunicado esta ocurrencia a ustedes, se constituyó en la misma cárcel. Y en ella, acompañado del señor alcalde don Manuel Pérez de Rozas, le manifesté que se sosegaran, que todo se tranquilizaría, pero no hicieron caso alguno a aquellos, antes bien prosiguieron en quitarse los grillos para efectuar la fuga, cuyo motivo mandó a ustedes que se pidiera auxilio a la tropa. Y habiéndome constituido, con el referido exclaman, excelentísimo a la guardia de Santa Cruz, y pediéndoselo a su oficial, nos manifestó no podría darle, pues no tener orden para dejar salir a la tropa. Y sin embargo, de haberle hecho presente al fin que era y que íbamos a usted, de orden de ustedes, nos volvió a contestar lo mismo. Y habiendo encontrado una partida de caballería española junto a la fuente de Santa Cruz, y pidiéndole igual auxilio, se desentendieron y marcharon corriendo por la calle de boteros. El referido, excelentísimo, con asistencia de varios ministros, siguió a buscar auxilio, y yo me retiré a la cárcel para contener finalmente a los presos. Pero cuando llegué, ya habían violentado tres puertas y prendido fuego a la cuarta, y a la escalera, que viendo la arder, intentando evitarse incendiar al resto de la cárcel, entramos con agua para apagarlo, sin que pudiéramos contener la fuga por haberse arrojado a nosotros y de aquellos que la ejecutaron, constan en la junta lista que presento a ustedes y participo para su inteligencia. Madrid, 2 de mayo de 1808, Aquilino Sandoval. Esto denotaría que por parte del alcalde, los presos sí que pidieron evidentemente y palpablemente salir, pero que no se les permitió y que estos tomaron la forma de salir mientras el alcalde pedía auxilio para contenerlos a ellos mismos. Evidentemente, sin encontrarla, como bien refiere, y que por cierto, cuando volvió o encontró que ya se había realizado dicha fuga, que habían puertas destruidas y que había un pequeño incendio. También hay que referirse a una cosa, cuando pasa la lista, que es la cual de la que habla, no es que de los 94, 38 se quedara, no, es que 94 se fueron y se quedaron 38, lo que finalmente cambiaría las cifras del mito y realmente no habría 94 presos en la cárcel, sino 132. También podríamos pensar que el alcalde Aquilino fue presionado por dejarlos ir, alguien no lo vería bien, y que entonces, para limpiar el historial, él dijo que se habían amotinado, pero la realidad es que también el legajo recoge un testimonio, como ya hemos leído el principio, de un recluso, uno de esos 38, que no quisieron fugarse. Yo leo, aunque es castellano antiguo y es bastante largo, pero espero que lo encontréis interesante y lo comprendáis. De todas formas, lo vamos a comentar al terminar. Atestigua a Francisco Cayón, en el acto mismo de haber advertido hoy gente corriendo hacia todas partes por la calle de la Concepción, oídos tiros de artillería y fusilería, voces de viva el rey y muera los franceses, visto dares tocadas a un caballo, que lo era de estos, de los franceses, oído los gritos de los presos, quebrantar puertas de la cárcel y que habían pegado fuego a otra puerta, que los vecinos arrojaban al populacho municiones de fuego para que se defendieran de los franceses. Indicios, todos, tanto que para los que se hallaban en libertad como presos, que es el senerinísimo señor infante don Antonio, y además individuos del gobierno se hallaban en el mayor apuro. En esta confusión tuve por conveniente y por justo dirigir a ustedes el correspondiente oficio, ofreciéndome, con mis compañeros, salir de la prisión para defensa del Estado, bajo la protesta y promesa devolvernos a ella, luego de que cumpliéramos con nuestro deber y se tranquilizase el tumulto pronto, cuyo oficio puse en manos del señor decano de la sala, que tuvo a bien pasar a recibirlo. Apertimos en la calle a los más de los presos del patio armados con agujas, grillos y palos, y que el portero de esta casa, don Félix Ángel, nos abrió y franqueó las puertas de los cuarteles. Indicio, que con los antecedentes que vienen referidos, no nos quedó duda de que era necesaria nuestra salida y precisa la defensa del gobierno. Mientras me detuve a recoger las llaves y cerrar las puertas de los cuarteles, para que no se extraveasen de ellos mis papeles. Ya se habían salido a la calle varios de ellos, de los presos, y no los ejecutaron don Vicente de las Heras, el portero de la sala, Rafael, y el que suscribe porque lo impidieron el fuego de fusilería de que a continuación varios soldados franceses se habían apoderado de las calles. Con este motivo traté de instruirme y reconocer las puertas que habían forzado. Y quemado los presos para marcharse, traté de sosegar y consolar a las infieles presas, que llenas de terror y espanto no hallaban consuelo en su tristísima aflicción, instruyéndolas al mismo tiempo que era imposible su salida por el fuego que continuaban haciendo los franceses. Seguidamente, para poder reiterar a ustedes mismos mi oferta y poderle instruir en el hecho del informe a este alcaide, por no saber las casas de ustedes y para que jamás se pudiese decir que me ausentaba sin justo motivo de la prisión. Histé a este alcalde para que me acompañara, pero no habiéndolo tenido por oportuno a motivo de no abandonar la cárcel. Acordamos, lo hiciese el portero Eustaquio San Miguel y don Vicente de las Heras, quienes mi compañía pasaron a casas de ustedes donde, por no haberla hallado en ellas, dejamos sentados los nombres de todos como ustedes han visto. Al regresarnos, se unió a nuestra compañía don Rufino Linares y a la entrada de la cárcel tuve por conveniente instruir del objeto de mi salida e ir a las casas de ustedes al señor don Benito Arias Prada, quien ordenó que se pusiese en la partida la nota correspondiente y expresiva de todo. Pero informado después de que sólo han referido en ella la palabra por presentados, que es decir, que es la misma que ponen o deben poner a los que se fugaron de la prisión y después han vuelto a de ella. Que es constante, que no consistió salir del arresto sin que le acompañase a algún subalterno de la justicia, lo pone en noticia de ustedes para los afectos convenientes, y que puede instruirse de cuándo ha ocurrido para haber pasado a las casas de sus señorías y ha salido de la prisión que se hallaba, la cual, si sus señorías lo tuviesen por conveniente, hará que se presente alguno que por su ignorancia o temor no se determinen en ejecutarlo, siempre que me acompañe algún subalterno que sea de la confianza de ustedes y de la real cárcel de la corte. Mayo a 2 de 1808, Francisco Javier Callón Bustamante. Así que según el testimonio del señor recluso Francisco Callón, sí que pidieron salir a ayudar a defender al rey y al estado, pero en su mayoría simplemente se fugaron, aunque muchos otros volvieron tal y como jugaron en su palabra y que el propio recluso pide que se revisen las listas, pues muchos volvieron y pertenecían como fugados cuando realmente ya habían vuelto a la cárcel, porque esos sí que cumplieron su palabra y volvieron tras el levantamiento. La realidad es que la salida de los presos no fue nada pactado ni heroico, fue violenta y con una gran mayoría de presos que se fugaron sin tan siquiera hacer frente a los franceses, por lo tanto, mintieron, faltaron a su palabra. El día 3 de mayo a las 11 de la mañana se presenta en la cárcel real de corte ante el portero de golpe Eustaquio San Miguel, que es el portero de la puerta exterior que contiene un timbre de golpe, de ahí su nombre, se presenta Toribio García. Toribio estaba destinado al servicio de cocinas de la cárcel y la mañana del día 2 de mayo se había negado a abandonar la prisión por temor a que su hasta entonces historial de buena conducta que le podría dar una sentencia favorable de su causa pudiera estropearse, pero finalmente ante la agresividad y amenazas de sus propios compañeros de reclusión abandonó también la cárcel con la intención de seguir contrayendo méritos y quizás, por qué no, también por venganza ante la violencia que había sufrido de sus compañeros huidos, Toribio García se ofreció a perseguir a sus propios compañeros huidos. Las autoridades aceptaron su ofrecimiento con la condición de que habría de estar permanentemente acompañado en su misión por el portero Eustaquio San Miguel y de que regresara por la noche a dormir en la cárcel. Además de Eustaquio, ese día y el siguiente volvieron a cárcel Juan García, Juan Rivas, José Hernández, José Santa María, Juan Gato y Juan Rodríguez. El resto de reclusos parece que la tónica popular fue dejar algo de tierra por medio para así evitar la justicia de Madrid e intentar suerte en otros territorios españoles. Subida a pie daba a entender que tuvo que ser por el propio 2 o 3 de mayo como mucho cuando comenzaron sus andadas alejándose lo más posible de Madrid ya que una de las partidas de estos presos fue detenida en el día 4 en Casa Rubios del Monte en Madrid que está tan solo 10 horas andando del Palacio de Santa Cruz al lado de la cárcel. En Casa Rubios localizan a José María Calvo y al Petagorda. El día 5 por la zona localizan a Jacinto Lema y a José Antonio García. Al Cacharro y al Mudo. Todo esto gracias a que el alcalde y la lista proporcionada por el preso Francisco Cayó fueron advertidas a todos los alcaldes de las localidades cercanas que enseguida pusieron partidas de guardias para buscar a los presos subidos. En Bolmojado se presentan los presos Joaquín Boada y Francisco Martínez el denominado El Pestoso frente a las utilidades. En Camarena localizan y detienen a José María Calvo que ya prácticamente estaba en tierras toledanas. Paralelamente en la cárcel de corte se presentan 21 presos durante distintos días. El día 2 aparecen Legañas y Juan Manuel Cháez que parece ser que fueron los artífices de la puerta quemada para escapar. El día siguiente al 3 se presentan 4 presos y un detenido en la zona. El día 4 se entrega Juan García y Juan Gamonal que se presentan en la cárcel por su propio pie. El día 5 aparece una partida de 3 presos y el día 6 se presentan 6 presos más. Finalmente los últimos 3 se aparecen en la cárcel día 7. El último en presentarse como anécdota sería Antonio Casales. Añadiéndolos a los detenidos hasta el día 9 que son 10 individuos sumarían 31 presos casturados de los 94 fugados tan solo representaría una tercera parte de los presos fugados. Ahora deberíamos recapacitar dado que pesa las pruebas que personalmente creo que son más que fehacientes ¿es legítimo mantener el mito? ¿Es legítimo decir que el 2 de mayo de 1808 los presos de la cárcel de Cortes salieron prometiendo volver por la noche fueron a luchar contra los franceses y volvieron a la cárcel? Pues esto tiene que ser decisión vuestra. Personalmente aunque es cierto que algunos podríamos decir que 21 de los 94 que salieron volvieron tras luchar y robaron a los franceses hay que decir que lo hicieron hasta 5 días después cuando prometieron dormir en la cárcel la noche del día 2 que no lo hicieron tampoco en acuerdo con el alcalde sino que fue a base de violencia y a la fuerza sin acuerdo. Entonces ¿siguen mereciendo reconocimiento aquellos que cumplieron? A día de hoy todavía vemos documentales como cualquiera que podéis ver por ejemplo en Telemadrid y podéis ver cómo se le da validez a este mito que ya podría considerarse propaganda fernandina donde hasta los presos son leales con su rey rey que además abdicaría tres días después de lo ocurrido de estos sucesos junto a su padre que de esta manera le darían la corona a Napoleón y que Napoleón comenzaría el gobierno en España con su hermano el apodado Pepe Botella que es bueno pues José I de Bonaparte también podremos llamarlo pero que en España pues tuvo curiosamente el apodo de Pepe Botella y es que parece ser que este apodo está basado en bueno pues el alcohol que le gustaba ingerir al señor José I Bonaparte también hay que decir que Murat que era el comandante de las fuerzas francesas en España escribió una carta a Napoleón que llegó tres días después y dijo en ella ponía el pueblo de Madrid se ha levantado en armas dándose saqueo y a la barbarie corrieron ríos de sangre francesa el ejército demanda venganza todos los saqueadores han sido arrestados y serán fusilados y esa noche comenzaron evidentemente los fusilamientos que Goya también reflejó en su cuadro los fusilamientos de la montaña de Príncipe Pío fueron fusiladas 32 personas en el salón de Prado el mismo día 2 4 en Cibeles 3 en Recoletos 11 en la Puerta de Alcalá y 7 en la del Buen Suceso el día 3 fueron fusiladas 24 personas en la montaña de Príncipe Pío que es la representada por Goya 12 fueron fusiladas en el retiro y aparecieron fusiladas distintas personas en las calles de Madrid con más de 13 cuerpos lo que la suma hace aproximadamente a falta de más información y más documentación oficial con aproximadamente o al menos 106 fusilados en los días posteriores como represalia al lanzamiento en armas de bueno pues de del 2 de mayo aunque el levantamiento del 2 de mayo no supuso un cambio político ni las que lo seguirían durante todo el mes sí que supuso el inicio de dos guerras la de la independencia que bueno pues sería la independencia de los españoles frente a Francia y también una civil entre los llamados afrancesados y los patriotas fernandinos los afrancesados básicamente pues serán partidarios de alta alcurnia o alto grado social que estaban en de acuerdo con Bonaparte se iniciaría la guerra de guerrillas que comenzaría en la península durante 6 años contra los ocupantes franceses que concluiría en 1813 con la derrota del llamado Pepe Botella en Arapiles que intentó huir hacia Francia por Vitoria donde fue interceptado por el por el señor Wellington el conocido como duque de Wellington que combatió contra José I de Bonaparte que por cierto ya estaba intentando llevarse los tesoros de la corona española para Francia y que tuvieron que dejar atrás porque si no lo mataban pese a que el duque de Wellington venció a las tropas de José I Bonaparte este logró pasar a Francia y que entonces ya dejó de tener la familia Bonaparte mucho que ver con el gobierno español José I Bonaparte no tendría para nada ningún cariño de la sociedad española y siempre sería pues motivo de mofa y tanto es así que bueno se sabía y se comentaba y traspasaba la línea de las altas esferas al populacho que José I Bonaparte aparte de ser un follarín le daba mucho a la botella así que los cantos populares las coplas reflejaban muchísimas veces cosas referidas a su persona como puede ser por ejemplo esa parte que a mí me encanta que dice la señora condesa tiene un tintero donde moja la pluma José I y es que parece ser que al señor Bonaparte al ser un francés y al ser la alta alcurnia amantes de los afrancesados pues en cuanto podían poner los cuernos a sus señores se acostaban con el señor José I Bonaparte y por lo visto pues fue protagonista de muchísimos parejas de tres por así decirlo de muchos cuernos y de muchas triquiñuelas también hay que decir que Bonaparte Napoleón vamos a hablar de Napoleón acabó bastante harto de su hermano referido a España es tanto que el 29 de diciembre 20 días después de la firma del tratado del tratado de Valensay José I volvió a protestar ante Napoleón sobre España y éste le contestó ya no sois reis de España y José Bonaparte se quedó bastante sorprendido y dijo no quiero España para mí ni quiero disponer de ella pero ya no quiero entrometerme en los asuntos de este país excepto para vivir allí en paz y tener disponible mi ejército cosa que su hermano jamás le permitió además de todo esto que hemos sabido sobre sus líos de cámar mantuvo relaciones con la condesa de Haruko un romance que le costó 5 millones de reales también tuvo un romance con María Teresa Calvo y Ofaril que se había casado muy joven con el entonces hombre más rico de Cuba aunque su marido se arruinó en la corte de Carlos IV en España su tío materno era ministro de la guerra de José I y al fallecer joven se encaprichó de su hija María de la Mercedes esposa del capitán general de su guardia Cristofé Antoni Merlín así que José Bonaparte para poder trincársela lo que hace es nombrarlo conde de Merlín y lo mantiene constantemente en misiones fuera de Madrid para poder pues bueno hacer otras misiones con ella también se conoce a la cantante italiana de ópera Financi la francesa Nancy Derrois y también a la varonesa Burke que era esposa del embajador de Dinamarca y esto serían pues bueno algunos otros líos de camas que se conocen sobre José Bonaparte pero volviendo al tema que nos compete la pregunta que yo os lanzo es sabiendo esto sabiendo esta información estos testimonios que podéis ver en cualquier momento de verdad cuando alguien nos cuente esa historia seréis capaces de decirle bueno no esto fue realmente así entonces de verdad podemos seguir diciendo que ese mito es real o habrá que decir no fueron todos la mayoría se fugaron y la mayoría jamás volvieron a ser capturados así que yo os dejo esta reflexión espero que os guste espero que os haya interesado que el castellano antiguo no haya sido muy pesado para vosotros y que dentro de lo posible tengáis en cuenta volver a ver el tercer capítulo que sacaremos dentro de poco y que espero que os guste muchísimas gracias por ver bueno por escuchar este podcast espero que bueno la acogida que ha tenido el primero ha estado bastante guay me ha parecido muy respetuosa muy bonita y me da ánimos a seguir hablando pues de cositas interesantes históricas y de otros menesteres como puede ser hoy así que si te gusta todo este contenido sean vídeos videojuegos experiencias o simplemente podcast pues te invito a que te suscribas a este canal muchísimas gracias a todos y para mí es un placer haberles contado parte de este tutorial nos vemos en el siguiente comentario ¡Gracias! Gracias por ver el video.